Con el fin de que las mujeres conozcan detalles, es que se realizó una sesión informativa sobre los fondos no reembolsables del programa FOMUJERES, iniciativa del Instituto Nacional de Mujeres y que se tuvo también la colaboración de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Pérez Celedón. El encuentro se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Estas charlas son sesiones informativas de FOMUJERES, que es el programa de fondo de fomento a la producción y organización de las mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Y específicamente lo que venimos es a brindar información sobre los requisitos y las formas en cómo gestionar la presentación de los proyectos. Bueno, hay un punto importante, creo que desde hace uno o dos años la modalidad del programa cambió. Sí, a partir del año anterior ya no es un concurso, sino es en modalidad de programa. Entonces, quiere decir que ya está abierto, es en forma permanente la presentación, digamos, de los proyectos, de las postulaciones en este caso. Nuevamente participamos en lo que es la parte de la convocatoria de FOMUJERES. Decirles, incentivarles a todas las mujeres del cantón que participen, que conozcan también acerca de este programa que tiene el INAMO. Aclarar muy bien también que los fondos son de parte del Instituto Nacional de las Mujeres, que no es un préstamo, no es un crédito, sino es dinero que se les da a ellas para que puedan seguir adelante con la actividad que tienen. Bueno, depende de la categoría. De parte de la oficina de la mujer, nosotros ahí también les brindamos a ellas el asesoramiento, el acompañamiento, como la explicación básica de lo que es este proyecto. Ya lo que es más así, las características, las especificaciones, se hacen las referencias exclusivamente a las funcionarias. Bueno, en este caso tenemos hoy el día la visita de Chani y de Celsi, que ellas son de Río Claro y son las que están encargadas de esta parte. A la cita acudieron unas 110 emprendedoras con el fin de conocer detalles. Me parece muy interesante. Yo soy coordinadora de un grupo y les dije que vinieran para que se informaran. Ellas necesitan información para que puedan desarrollar emprendimientos y puedan salir adelante como mujeres. ¿En su caso particular tiene algún emprendimiento? Sí, yo tengo emprendimiento, pero nunca he hecho nada con Fomujer, lo hago. ¿Cuál es el emprendimiento? Yo hago pan casero, soy costurera, hago varias cosas. Bueno, hay que aprovechar, ¿verdad? También, ¿verdad? Asesorarse y tal vez puedan acceder a estos fondos. Sí, exactamente. La información es primordial porque saben a qué van y qué necesitan hacer. Es decir, porque se necesita también tener los permisos legales para poder emprender. No es así nada más, ¿verdad? Entonces, yo traje el grupo y les dije que por favor les rogué, porque muchas decían que no, que ellas no, pero porque no saben, no vienen, tienen que aprender sobre esto. Muy interesante. En realidad casi no estoy enterada de lo que se va a tratar porque es la primera vez que vengo, pero quiero recibir la información. ¿Es emprendedora? Estoy en ese proceso. ¿Con qué quiere dedicarse? Yo soy costurera, sí, entonces estoy en el proceso de independizarme. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque un programa como este que puedan tal vez recibir ayuda. Esa es la fe. Vengo a eso. A aprender un poquito más. Ajá, exacto. ¿Tiene algún emprendimiento? Sí, claro. De accesorios para el cabello. Bueno, ¿y le gustaría como emprender un poquito más y avanzar más? Sí, claro. Obtener oportunidades. ¿Cómo se enteró de la información? Ella me comentó, entonces vine a ver qué tal. Bueno, eso es importante para conocer un poquito. Exactamente. Es que yo he hecho capacitaciones de la oficina de la mujer, entonces Lauren nos invitó, nos ha invitado, entonces, por eso estamos hoy aquí. ¿Es emprendedora? Sí. ¿A qué se dedica? Bueno, mi emprendimiento es el café. Por eso estoy aquí, para conocer un poco más y de forma mujer. Y asesorarse. Y asesorarme más. ¿Quiénes pueden acceder a este programa? Mujeres, ya sean emprendedoras o empresarias con los proyectos, de forma individual o grupal, o también en organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué tipo de emprendimiento? Son diferentes las actividades, está desde la parte de agroindustria, la parte de agricultura, está la parte de textil, todo lo que tiene que ver con servicios específicamente, está lo que es artesanía y productos verdes. Hay un punto importante y es que las mujeres que ya accedieron a FOMUJERES no pueden este año, hay como un requisito ahí de que tiene que pasar cierta cantidad. Sí, efectivamente, con el reglamento se tiene que esperar cinco años una vez realizado el fondo en su momento para poder hacer de nuevo la gestión. ¿La cantidad de recursos que reciben esas mujeres va a depender de su proyecto o hay un monto establecido? Sí, existen diferentes niveles de madurez del proyecto, entonces, a partir de ahí viene el monto, este, a financiar, va a variar, así como también los requisitos y también según las actividades. A partir del año pasado, continuamente se van incorporando mujeres, van conociendo, porque vieras que también eso es como algo muy característico, muchas desconocen, o tal vez entonces ya están yendo a las instituciones, van a Limas, van a la Casa de la Mujer, a la Oficina de la Mujer, visitan el INAMO y ahí se les brinda como la información y siguen el acompañamiento. Pero, viera la satisfacción, un día de estos, hace como dos semanas, recibimos un mensaje de una muchacha ahí agradeciendo el acompañamiento tanto de la municipalidad como del INAMO y le preguntamos que cuánto había sido la ayuda, dice que ella ya había venido a firmar como el contrato y dice que recibió una ayuda como de 5 millones 500 mil colones. Este fondo es exclusivo para mujeres, para conocer los requisitos y las bases de postulación, las personas deben ingresar a www.inamu.go.cr en la sección de FOMUJERES, ahí deben además completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto. Este diagnóstico permite, además de conocer el grado de madurez de la iniciativa, vincular con otros programas, sean del INAMO o de otras instituciones, para potenciar la autonomía económica de las mujeres. Las emprendedoras u organizaciones que hayan sido beneficiadas en los últimos cinco años por FOMUJERES u otros programas no reembolsables no podrán participar. Se puede realizar las llamadas al 2527 3725, que es la unidad regional del INAMO, donde también se le puede brindar la información o igual el acceso a la página www.inamu.go.cr en FOMUJERES y ahí va a encontrar las bases de postulación, así como el reglamento. A partir de ahí también se va a encontrar la forma en llenar los dos formularios, específicamente para hacer la postulación. Y si uno tiene dudas, llama también a la... Exactamente, a ese número donde se le va a brindar el acompañamiento. Este tipo de sesiones se realizan en los diferentes cantones de la zona. A partir del mes de junio estamos realizando las diferentes charlas en los cantones de la región. ¿A cuál ha seguido ya? Bueno, ya realizamos lo que fue Cotobrús, Buenos Aires, Puerto Jiménez, Corredores, Hoy Pérez y nos falta Golfito. Con este tipo de actividades buscan informar a las emprendedoras para que conozcan sobre el programa FOMUJERES. FOMUJERES